ahora vivo muy feliz con la responsabilidad del trabajo con llegar al hogar y ser feliz con mi mujer y estar bien con ella y que ella esté bien conmigo y pensando que problemas que pueda haber que se irán solucionando que a veces uno no puede hacer más esfuerzo sino de esperar también algo bueno de los demás mi caso fue como un estallido el primer caso de una crisis psicótica pierdes completamente la noción de la realidad entonces como un shock porque no lo has vivido nunca el entorno también extraña mucho porque tú casi pierdes las referencias no sabes en mi caso no sabía la persona que era no reconocía a personas de mi entorno fue algo un cúmulo de estrés que estalló o sea la mente por unos procesos que no puede ordenarnos pues estalló y es que te llevas en mi en mi caso fue pues no podía parar la actividad mental fueron como tres cuatro días sin sin dormir de plena actividad mental y claro hasta que el cuerpo físicamente dice hasta aquí ya la manera de pensar no es ordenada factores genéticos biológicos psicológicos sociales y una especial vulnerabilidad predisponen a padecer una enfermedad mental estas dolencias irrumpen generalmente a edades tempranas y modifican rotundamente la vida de quienes padecen y de su entorno tengo 33 años y me diagnosticaron mi enfermedad a los 22 años que me empezaba mi primer brote veía cosas raras alucinaciones en fin me sentía mal me sentía agobiado me sentía con sudor en fin veía estaba muy 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 nervioso también con mucha atención me cambió la vida a cien por cien porque yo era una persona muy alegre yo salía con mis amigos allí en el pueblo y me lo pasaba estupendamente yo tengo libros de autoestima y eso porque sé que la autoestima la baja mucho es un poco de ansiedad te da mucha ansiedad y a la vez depresión también y te cambia el carácter también hoy llamamos a trastorno mental grave a distintos diagnósticos fundamentalmente los que se hacen referencia a la esquizofrenia algunos trastornos de personalidad los trastornos bipolares que tienen a veces un curso más prolongado y que afectan fundamentalmente a cómo se desenvuelve la persona a nivel social y cuál es su funcionamiento personal no una de las de las dificultades no y que condiciona que la petición de ayuda sea lo antes posible es que este tipo de trastorno aparecen en edades muy precoces por ejemplo hoy sabemos que la esquizofrenia no que es un es un problema que tiene tratamiento que tiene una evolución en un porcentaje alto favorable pues acontecen edades muy precoces aparece en el hombre en edades jóvenes entre los 15 20 años y algo más tarde en la mujer no a veces es después de varias crisis cuando llega el diagnóstico y con él un tratamiento en el que la medicación es fundamental solamente ya con con saber cómo es el proceso de diagnóstico que no tiene una enfermedad común que es un proceso en el que tú no tienes una prueba en el común cuando se te rompe un hueso que dices pues hacemos la radiografía que se ve la fisura y esto está fracturado aquí no aquí es que ni siquiera un tal ni siquiera imágenes del cerebro lo que hay son unos manuales con un grupo de síntomas que cuando el médico hablando con el usuario pues va agrupando y diciendo bueno pues reconozco estos síntomas en ti se dan este listado de síntomas pues entonces te diagnostico como en mi caso como trastorno bipolar luego hablas con ellos y dice bueno es que los recursos se quejan mucho el plan integral de salud mental tiene unas intenciones buenísimas y dice bueno claro pero luego a lo mejor se queda en teoría porque dice bueno si no tenemos tiempo en las consultas tú tienes una enfermedad que es un fallo de aquí y esa pastilla para que eso vaya bien entonces encontrar la medida justa que hay que tomar evolucionar en la medicina no sé pero la medicina muchas veces casi siempre es necesario yo he tenido épocas que he estado casi sin medicación y he estado temporadas bien pero al final como la vida todos tenemos problemas y contratiempos y nosotros a veces nos cuesta un poco más adaptarnos a los problemas claro el proceso de recuperación escuchamos siempre se incide mucho en la medicación evidentemente una parte muy importante y quizá se incida mucho porque a veces pues al principio algunos cuesta un poco el aceptar el reconocer que tienes un que eres susceptible de recaída pero la recuperación no está solo centrar la medicación si ayuda mucho está demostrado una vida de hábitos saludables o sea pues el deporte influye está demostrado en una vida quizá de horarios más ordenados y es verdad que a mí me influye por ejemplo mucho que tengo mi horario mi rutina me ayuda siendo consciente de que es un problema una limitación que tú te supera día a día para esa limitación por no intentes ser lo menos posible para ti para los demás y bueno no a veces me noto no como una enfermedad como algo parte de mi vida no sea algo parte de mi persona de mi ser agresividad y enfermedad mental resulta en error frecuente más las personas con problemas de salud mental se enfrentan a menudo a niveles elevados de discriminación y estigmatización la mayor dificultad que tienen las personas con problemas de salud mental y sus familias mucho más que los síntomas y lo digo con total claridad es posiblemente la discriminación el aislamiento y la imaginación que sufre un chico me decía recientemente que trabajaba como mantenedor en una organización y que en un momento distendido le comentó a un vecino que le estaba muy a gusto pero que estaba muy bien con su tratamiento y que lleva muchísimos años en recaída este comentario se hizo público y este chico fue despedido él me decía que le afectaba evidentemente perder un trabajo que le afectaba a perder un sueldo pero que le afectaba fundamentalmente a su dignidad es decir son ideas falsas ideas equivocadas estereotipadas que generan discriminación y vulneración de derechos ciudadanos en la vida cotidiana de estas personas sobre salud mental no se la ve igual que la salud física yo creo que el principal problema del estigma es la desinformación y el desconocimiento y yo antes de saber nada también tenía estigma tenía prejuicios y es el origen de todo yo creo que para cual para formar cualquier opinión hay que estar informado hay una parte de la sociedad que está en esta lucha que lo vive de una manera más natural y con más conciencia y conocimiento de la realidad que otra parte de la sociedad que si estigmatiza o se pone una barrera ya directamente o se juzga no te da tiempo a decir que te has podido recuperar mínimamente de tu enfermedad que una persona con enfermedad mental ya la catalogan como un bicho raro loco o una persona que que no tiene validez que no que no y una persona con enfermedad mental es como una otra cualquiera sin embargo cuenta tocado tener esa enfermedad y no hay por qué como cualquier otra enfermedad lo que sabemos de la salud mental no lo sabemos por las personas que tienen este tipo de problemas ni siquiera por los profesionales ni tan siquiera por las asociaciones lo saben por los medios de comunicación en un 90% de la importancia de recargar que es fundamental difundir contenidos que se han equilibrado objetivo y respetuoso con las personas que tienen este tipo de problemas por una parte se trivializa la enfermedad mental por ejemplo el síndrome post vacacional es decir que cuando terminamos las vacaciones pues podemos entrar una especie de síndrome psiquiátrico esto una barbaridad y además de esta trivialización y que problemas cotidianos se están convirtiendo o se quieren convertir en problemas de salud mental si es verdad que nos enfrentamos a veces a la confusión de que hay determinados tipos de problemas que no tienen nada que ver con la esquizofrenia y los trastornos bipolares si hay hecho impactante que generan alarma social que efectivamente son inexplicables desde la condición humana por su violencia pero que no tienen que ver con la enfermedad mental con la esquizofrenia que los trastornos bipolares que obedecen otro tipo de problemas juan francisco vive en huelva con el apoyo de su familia lleva una vida ordenada y normalizada hay que luchar día a día no se puede tener un hijo con enfermedad mental toma las pastillas tomatela y punto no si hay medio lo que hay que buscarlo y hay que enfrentarse y hay que hablar tú habla si tú no hablas y te quedas en casa que te puede venir en huelva recientemente se han entregado unos galardones que premia a establecimientos y entidades que integran a personas con problemas de salud mental ellos vienen todos los jueves vienen aquí a su tomar su cafelito su refresco su zumo y simplemente nos dedicamos a darle un trato sin ningún tipo de discriminación sino un trato igualitario al resto de nuestros clientes es lo ideal realmente lo ideal porque a ellos le hace subir la autoestima no se sienten rechazados sienten que son parte de esta sociedad que no los discriminan por tener algo que ellos no han elegido tras años de lucha y recaídas david ha encontrado en su pareja angie un incentivo importante para su recuperación ella también padece una enfermedad mental más difícil que encontrar un trabajo para una persona con enfermedad mental es encontrar novia o novia le voy a dar un dato sólo el 14% ha tenido alguna relación más o menos estable de pareja y el 20% el 20% manifiesta no tener a ningún amigo una persona joven con enfermedad mental si se me permite la expresión a veces lo pierde todo menos la razón pierde el trabajo pierde el acceso a la cultura pierde la posibilidad de una casa y ahí es donde digamos el recuperar su propia familia no solamente pueden y es necesario sino que además está demostrado que tener independencia tener su propia familia poder educar a su propio hijo llena su vida de sentido y favorece mucho la recuperación la enfermedad mental provoca un antes y un después en la vida de aquellos que la padecen yo antes era una persona que pensaba mucho en el futuro súper estructurada y quizás de ahí me vino un poquito muchos agobios como has tenido estas descompensaciones emocionales tan grandes lo trabajan mucho y eso bueno es que si emocionalmente me siento bien pues que siga esto para mí es fundamental sentirme bueno creo que para mí para todas las personas no sentirse útil y para eso el estar ligado al al movimiento asociativo y a este nuevo papel de agente de apoyo mutuo y el sentir que está aportando a alguien que lo ha pasado mal como tú que lo está facilitando su proceso de recuperación eso es la verdad que una satisfacción estupenda y aprende de las personas yo diría a todos los padres o familiares de personas tengan razón no límite de personalidad tengan esquizofrenia o cualquier enfermedad mental que no tienen la toalla y que y que hagan lo posible por entender a sus a sus a sus a sus hijos oa sus familiares porque se puede salir adelante y solamente hace falta apoyo y un poquito de comprensión y no y cada día dar un poquito más y dar un poquito más y y tener paciencia porque se puede salir se puede salir yo nueve años desaparecida y mírame ahora casada ah